Con la finalidad de mejorar el acceso a los servicios de salud de una manera más ágil y de disminuir la congestión de los mismos, se propone reorganizar los servicios de manera de garantizar la entrada al sistema de salud por el primer nivel de atención y de ser necesario referir a los usuarios a un nivel de mayor complejidad, de una forma ordenada con el fin de resolver sus problemas de salud. Por este motivo el área de salud número 4 de pasaje inicia la estrategia de fortalecimiento de atención para el primer nivel. Más detalles nos indicó la licenciada Blanca Bustamá. Verdaderamente nosotros estamos haciendo el nuevo modelo de atención que se llama referencia y contrarreferencia para hace aproximadamente unos dos meses. Al inicio como todo proyecto tiene sus dificultades pero en el camino se van corrigiendo. La referencia y contrarreferencia quiere decir que las personas que viven en el lugar donde exista un subcentro tienen que hacerse atender ahí. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo modelo de atención? Pues verdaderamente ellos, el economista Correa va a dar prioridad ahorita a la atención primaria de salud para hacer atenciones de prevención para evitar que nuestra gente pues llegue ya a un estado de agudez y de gravedad. Y aquí en el hospital estaríamos dando atención especializada, sea pediatría, ginecología, clínica. Entonces los pacientes vienen acá ya con su hojita de referencia y contrarreferencia para recibir el tratamiento específico dado por un especialista. Con respecto a la segunda etapa de vacunación de Rubiola, Paperas y Sarampión, que corresponden a jóvenes de 5 a 14 años, indicó de que ya empezó la segunda etapa de este programa. No se inicia la segunda fase hasta que la primera no se complete el 100%, pero a pesar de todo el esfuerzo que han hecho las compañeras de 7, 8 subcentros o parroquias han logrado el 100%, incluso hasta más del 100%, pero la segunda etapa decidimos iniciarla desde el día de ayer y las compañeras ya están vacunando. Nos han proporcionado 9,000 dosis de vacuna, necesitamos 9,000 solamente para el Cantón Pasaje, esperemos que nos proporcionen más para poder cubrir el área rural y se está vacunando a los niños de 5 a 14 años. Una recomendación, si ustedes me permiten, que las mamás que ya han traído aquí en la campaña anterior a niños de 5 a 14 años y ya los hicieron que reciban esa vacuna, por favor comuniquen en las escuelas, comuniquen a los profesores para que cuando las compañeras se acerquen, ellos sepan decir que este niño ya está vacunado y que por favor no se lo vacunen.